Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos, comenzando una nueva edición del embudo en este domingo muy especial de octubre, porque es el domingo día de la madre, así que por supuesto aprovechamos a saludar a todas las madres, en especial por supuesto a mi madre, y vamos a meternos en los temas políticos de la semana, los más importantes sobre todo, porque están pasando cosas y muchas, indudablemente en la política de la Argentina y sobre todo en la política de la provincia de Buenos Aires, con algunas situaciones complejas, por ejemplo en materia de inseguridad, ha habido durante estos últimos días declaraciones muy duras, por ejemplo del presidente del bloque de senadores del Frente Renovador, preguntándose y preguntándole al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Daniel Sciori, por qué todavía, ante esta ola de inseguridad y de hechos extraños que suceden en la policía de la provincia de Buenos Aires, por qué todavía el titular de la bonaerense, Hugo Maskin, seguía estando en su cargo. Es una pregunta que en este programa nosotros nos la hacemos hecho en varias oportunidades e incluso la hicimos también en nuestro sitio de internet, porque acá hay una historia muy larga, incluso detrás de la designación en su momento de Hugo Maskin, pero que ahora obviamente ya va tomando un color distinto porque son sectores importantes de la oposición al gobierno de la provincia de Buenos Aires los que ya plantean formalmente esta situación. Si cada vez hay más inseguridad en la provincia de Buenos Aires, si cada vez suceden hechos como lo acontecido hace unos días atrás en la comisaría de Luján, como también lo que sucedió con, lamentablemente, la detección de policías que estaban vinculados con el delito en la matanza en su momento, hace poco también en Vicente López, que es lo que está pasando, que el gobernador no toma una determinación un poco más profunda en cuanto a quién maneja la principal fuerza de seguridad en la República Argentina, que es en definitiva eso, la policía bonaerense. Este es uno de los temas que se ha planteado durante esta semana. Habitualmente el vocero para estas cuestiones del Frente Renovador termina siendo y es el presidente del bloque de senadores, Jorge Donofrio, que además tiene la experiencia de haber presidido, por ejemplo, la comisión de seguridad en el Senado antes de llegar a presidir el bloque. Hoy el titular de esa comisión es el ex intendente de Avellaneda, Valdomero Álvarez de Oliveira, que también hace unas semanas atrás sufrió un episodio bastante extraño cuando llegaba a su domicilio y fue baleado, afortunadamente sin ninguna consecuencia física. Pero vamos a meternos también en el tema de la política regional. Estuvimos en San Miguel, donde vamos a conversar en un minuto nada más y lo vamos a escuchar con el presidente del Consejo Deliberante, con Hugo Reverdito. Hubo el jueves una jornada interesante porque también da para ciertas lecturas políticas lo que ha pasado en el Consejo Deliberante porque desde esa platea, desde el recinto del Consejo, se lanzó lo que mañana va a ser la primera oficina descentralizada de defensa del consumidor. Un hecho que netamente tiene que ver con el Poder Ejecutivo, pero que esta vez el Consejo Deliberante abrió las puertas y obviamente estuvo el intendente Joaquín de la Torre. Vamos a hablar de eso con Hugo Reverdito y también vamos a hablar de lo que pasa políticamente en San Miguel, en el oficialismo. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Se anotará o no Hugo Reverdito como uno de los hombres a reemplazar a Joaquín de la Torre en caso de que el intendente de San Miguel decida tomar otro rumbo junto con Sergio Massa el año que viene? Bueno, eso se lo vamos a preguntar en el programa de esta noche, como también vamos a hablar con Diana Ábalos, que justamente es la encargada de la oficina de defensa del consumidor en San Miguel. Ustedes, si yo les lanzo una adivinanza y les digo que empiecen a llamarnos, seguramente van a acertar. Ahora, ¿cuál es el principal servicio que acumula los mayores reclamos de los vecinos? En este caso de San Miguel, pero me animo a replicar esto en cualquier otro distrito. ¿Cuál creen ustedes que es el principal servicio que la gente reclama por su mala prestación? Bueno, se van a enterar en un ratito nada más, pero me imagino que ya deben estar haciendo cuentas y deben estar acertando de qué es lo que estoy hablando. Bueno, vamos a hablar también de Malvinas Argentinas, vamos a hablar de José C. Paz, hay mucho para hablar de José C. Paz, no sé si vamos a tener tiempo de hablar de todo lo que tenemos para contarle en José C. Paz. Vamos a hablar de Pilar de Moreno, porque el viernes se produjo como acto del 17 de octubre un encuentro del justicialismo provincial en Moreno, donde Fernando Espinosa viene tomando un rol muy cercano al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Yo no sé si va a terminar siendo candidato a gobernador Espinosa, pero lo cierto es que viene tejiendo con Scioli algún tipo de alianzas pensando en el 2015. ¿Será o no? Como dicen Scioli y como han hecho trascender en estos días el candidato más que prefiero, que le gusta más para el 2015 al Papa Francisco en lo que ya muchos llaman el acuerdo de Santa Marta cuando estuvo con la Presidenta de la República que, entre otras cosas, hizo terminar en la votación del Código Civil hace un tiempo atrás y ya podríamos irnos por las ramas y, hablando del Código Civil, meternos en el tema de la justicia que también ha sido un capítulo importante en estos días de la República Argentina con el fallecimiento de Petrachi y con la embestida que prepara el Gobierno para ver si puede quedarse con los dos lugares vacantes que va a tener la Corte. Uno ya lo tiene con el caso de la muerte de Petrachi y el próximo ante el anuncio de Zaffaroni y que va a renunciar cuando cumpla 75 años y es lo que establece la ley. Pero los invito a que se quede con nosotros hasta cerca de las 10 de la noche de este día domingo. A la vuelta de la pausa escuchamos a Diana Ábalos, la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor de San Miguel. Pegadito a ella, después vamos a escuchar a Hugo Reverdito y nosotros llegaremos para el final de esta edición resumiendo algunos de los temas más importantes de la política regional. Ya venimos. Auspician este programa. Se complace en auspiciar el presente programa OSPaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4 610 92 00. Hotel La Joya Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el Templo del Amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono, 02320 493 100. 02320 493 200. Página web, www.losdosprimos.com.ar En Tortuguitas, alvear propiedades, martillero titular, Dr. Armando Caracoche. 25 años de trayectoria, garantizan confianza y seguridad en sus negocios inmobiliarios. Operaciones simultáneas, préstamos hipotecarios, financiación adecuada a sus necesidades. Agente oficial del círculo inmobiliario Broker, adherido a casas Pulte. Alvear propiedades, martillero titular, Dr. Armando Caracoche. José Ferré, 4051 Tortuguitas. En Tortuguitas, parrilla el 17. Asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras. Pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras. Los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla el 17. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco. A través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa. Negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción. Estándar y a medida. Avenida Mitre 2320 San Miguel. Teléfono 4664 9706. El Trigueño, 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales, venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño, ruta 202, número 2721. Teléfono 4463 6515. Página web www.eltrigueño.com.ar Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Bueno, en este bloque vamos a conversar con Diana Ábalos, que es la Directora General de Defensa del Consumidor del municipio de San Miguel. Hace un rato acaban de presentar las oficinas descentralizadas de la Dirección de Defensa del Consumidor. Y vamos a conversar sobre ese tema con ella y algún punto más también que nos llamó la atención sobre la presentación que acaba de hacer sobre temas interesantes. Sobre todo cuál es el principal reclamo que hace la gente sobre qué reclama principalmente la gente a la hora de acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor. Ustedes se deben imaginar, pero ahora la vamos a contar. Diana, gracias por recibirnos. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Bueno, contanos de qué se trata esto de descentralizar la oficina. Bueno, esta tarea la encomendó el señor Intendente Joaquín de la Torre, siempre pensando en darle una herramienta más al vecino, como para que pueda resolver los inconvenientes que tenga en relación de la contratación de un servicio o la adquisición de un bien, que lo pueda resolver, por supuesto, en forma gratuita, ágil y satisfactoria. ¿Todavía creemos que hay mucho por recorrer en el camino de que la gente entienda que tiene derechos como consumidores y que puede, obviamente, hacer una petición en tal sentido? Sí, desde luego. De hecho, el derecho del consumidor, digamos, es nuevo. Surge a partir de la reforma de la Constitución, donde se lo introducen en el artículo 42 de la misma. Esto fue en el 94, cosa que, digamos, es muy reciente el derecho. De todas maneras, como decía hoy en la presentación, no es un derecho independiente, sino que se nutre de todo el derecho en sí, pero surge a raíz, por supuesto, del avance que hay en el consumo, en la sociedad, para resolver los conflictos, como decía, en manera con celeridad y eficiencia. Bueno, hoy, nosotros estamos saliendo en domingo, es el Día de la Madre, y el Día de la Madre es un día donde mucha gente hace compras y demás. ¿Uno puede reclamar sobre cualquier tipo de operación o de transacción que haga comercial? En realidad, lo que puede reclamar es un incumplimiento. O, por ejemplo, en la adquisición de determinado producto, justamente estamos hablando, en este caso, es una fecha muy comercial. En el caso de que no sea satisfactoria la compra, pueden reclamar y exigir que se les devuelva el dinero, se les cambie el producto, según sea el caso, ¿verdad? O sea, si yo compro un celular y como que me termino arrepintiendo de lo que compré, no, ahí no cabría esa posibilidad, tendría que haber una deficiencia de quien me lo vendió. Claro, la realidad es que la regla, digamos, es que haya una deficiencia en el producto. O que hagas una publicidad engañosa también. Exactamente, si hay publicidad engañosa también pueden denunciarlo en nuestra oficina. O sea, si a mí me dicen, te vas a comprar un celular que tendrás tantos minutos libres, y de repente cuando veo la primera factura, encuentro con que eso que me dijeron el día que me lo vendían, no se corresponde con la realidad, puedo acudir a ustedes. Seguramente, sí, sí. Y justamente el tema de los celulares, o la telefonía, ¿es cierto que es el principal motivo de la regla? Sí, la realidad es que en las estadísticas que tenemos, mensuales y anuales, los celulares, las compañías de celulares, están, digamos, al tope de las denuncias, y después le siguen todo tipo de denuncias, ¿verdad? Principalmente bancos, servicios públicos, digamos, grandes empresas. Es, digamos, el mayor caudal de denuncias que recibimos. ¿Y qué reclama en general la gente de la telefonía celular? ¿Que no le cumplen con el plan? ¿Que no se puede hablar? Principalmente, por supuesto sabemos que el tema del servicio es muy deficiente, y bueno, se quejan porque están abonando un servicio que no tienen. Y también, bueno, desperfectos técnicos incluyen las denuncias, pero básicamente el tema del mal servicio que están brindando. ¿Tienen casos ustedes de cómo se resolvió, algún ejemplo de cómo se resolvió estos temas? ¿Las compañías atienden estos reclamos? Sí, sí, desde luego que atienden. Atienden los reclamos y se resuelven. Normalmente llegan a un acuerdo, nosotros celebramos una audiencia o dos, o las que hagan falta para solucionar el inconveniente al vecino, y normalmente lo que hacen las empresas es compensar la falta de servicio y le ofrecen bonificaciones o lo que consideren, si es devolver un producto o cambiar un celular, por supuesto que tratamos por todos los medios de que lo... Y cuando hablaras de los servicios públicos, hay una especie de historia que acá en San Miguel, el tema del agua es una preocupación de los vecinos de San Miguel desde mucho tiempo, es un tema que la provincia de Buenos Aires tiene que encarar para resolver, creo que hay un camino para por lo menos mejorar la situación, pero ¿es el agua la principal preocupación del servicio público? ¿Es el tarifazo en el gas y en la electricidad? ¿Dónde está la cuestión? Todos los servicios públicos están teniendo sus inconvenientes particulares en cada caso, en el tema del gas, por el aumento reciente que tuvo, recibimos muchos reclamos a diario, con el tema de Edenor también, sobre todo Edenor y agua en verano, donde la gente necesita mayor consumo, y bueno, el servicio a veces no está preparado o no es eficiente para el caudal de servicio que necesitan. Bueno, mañana lunes es formalmente la apertura de esta nueva oficina, ¿dónde va a estar ubicada? Va a estar en España, 4.700 y esquina Maestro Ferreira, va a funcionar los días lunes de 9 a 13. O sea que los vecinos de esa zona ya no tienen que concurrir a la oficina central. Los vecinos necesitan, se pueden acercar, de todas maneras esto es una primera etapa, en adelante se irán poniendo diferentes oficinas por los barrios para que la gente pueda tener acceso al servicio más fácilmente. Porque me imagino que este debe ser uno de los grandes temas, ¿no? Cuando recién yo la escuchaba usted hablar de los reclamos, digo, ¿cuánta gente debe pensar y debe tener ganas de reclamar? Y el hecho de tener que movilizarse, decir, bueno, tengo que ir a... Yo veía el otro día largas colas, por ejemplo, a las oficinas de gas, ¿no? Con esto del incremento de las facturas. Y digo, ¿cuántos han venido? Pero ¿cuántos me imagino que por no movilizarse, por el hecho de no perder un día de trabajo, una mañana, es decir, no terminan reclamando, ¿no? Seguro. Particularmente con el tema del gas, nosotros lo que hacemos a veces cuando es infructuosa la visita a la oficina de gas natural, los asesoramos, con el tema de los subsidios le ofrecemos, le facilitamos los formularios que llenen para que ya vayan a la oficina con los formularios completos y les decimos cuáles son los derechos que tienen para que la gente tenga mejor atención y servicio. Diana, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos. Gracias. Gracias. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José C. Paz, a 200 metros del cruce. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono, 02320-439-910. Refrigeración, el portugués. Venta de repuestos y accesorios para refrigeración comercial y familiar. Repuestos para lavarropas y cocinas. Contamos con productos para calefacción, termotanques y mucho más. Asesoramiento sin cargo. Yrigoyen 2688, José C. Paz. Teléfono, 02320-434-171. Refrigeración, el portugués. Mitremat. Más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción. Estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono, 4664-9706. El Trigueño. 25 años de trayectoria en la zona. Ramos generales. Venta de leña, carbón, ropa de campo, fardo de alfalfa y artículos regionales. Transporte y venta de caballos. Viajes y mudanzas locales e interior del país. Muebles de campo y antigüedades. El Trigueño. Ruta 202, número 2721. Teléfono, 4463-6515. Página web, www.eltrigueño.com.ar Cooperativa Telefónica de Gran Bor. Seguimos trabajando para brindarle a nuestros asociados más y mejores beneficios. Actividades culturales, educativas, recreativas, deportivas. Mejor tecnología comunicacional. Complejo Asis. Jardín Maternal, niños creciendo. Y en educación primaria, Instituto René Favaloro. Cooperativa Telefónica de Gran Bor. Mucho más que una empresa telefónica. Bueno, vamos a conversar en este bloque con el presidente del Consejo Deliberante de San Miguel, con Hugo Reverdito, que nos ha recibido en su despacho. Hugo, gracias por recibirnos. Gracias por venir, Sebastián. Bueno, hace un ratito terminó un acto aquí en la sede del Consejo Deliberante de San Miguel, donde presentaron la oficina descentralizada de la Dirección de Defensa del Consumidor. Y quizá sea esta una pregunta de cuál es el rol del Consejo Deliberante en este tipo de situaciones que tienen que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Qué significa esa decisión de que el Consejo Deliberante sea la platea, por ejemplo, para anuncios como el que acaban de hacer? Bueno, para nosotros es muy importante y va a ser muy importante el trabajo que se haga de aquí para adelante, más el trabajo que se ha venido haciendo desde el inicio de la gestión hasta acá. El tema de llevarle a cada barrio una oficina en donde pueda haber abogados, directores del municipio contándoles a sus vecinos cara a cara cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones. Para nosotros es un tema central. Desde el Consejo Deliberante hemos abogado desde hace mucho tiempo para que podamos salir a los barrios, llevarle esta herramienta que es una herramienta de defensa y si es bien utilizada por el vecino va a venir muy bien para todos. Bueno, y la pregunta que apuntabas es por qué desde el Consejo Deliberante. Creo que es una decisión del señor Intendente, que la verdad que a nosotros, a todos los concejales, nos ha tomado por sorpresa, pero lo tomamos muy bien. La verdad que nos sentimos incluidos en todo el proyecto político, somos parte, así como a veces se hace en el Salón Dorado o en alguna otra institución. Hoy le tocó al Consejo Deliberante y verdaderamente nos llena de satisfacción. En esto que se plantea de permanentemente acercar el municipio a la gente, el otro día veía imágenes de un programa que ya en un momento se lanzó en San Miguel y se hizo, que se repitió. En el municipio, en tu barrio. En el municipio, en tu barrio. Hay también esto de pensar en acercar al Consejo Deliberante a la gente, a los concejales a la gente, porque muchas veces terminan en la lógica de que la gente a veces no conoce ni siquiera a sus propios concejales. Bueno, estas iniciativas tienden a eso, a acercar a los funcionarios, en este caso el Consejo Deliberante, a los barrios. Nosotros somos una compañía también los fines de semana dentro de lo que es la estructura esta que se armó en un municipio en tu barrio, porque estamos y no hay nada mejor que estar cerca del vecino y poner la cara y escuchar sus reclamos, más allá de la solución de si se hizo o no, pero lo que no se puede hacer. Pero aquí se ha dado una apertura muy importante. Por estos días estamos tratando y charlando de una ordenanza muy importante que va a ser para San Miguel, que es la de tránsito, por ejemplo, que va a tener que ver mucho con los remises, con los taxis, con bueno. Y verdaderamente ha pasado por el Consejo Deliberante un flujo muy importante de trabajadores, cada uno aportando para una ordenanza que la sacaremos en algún momento cuando entre todos creamos que... y esta creo que es la mejor manera de interactuar con los vecinos, en este caso con los trabajadores, y bueno, y estamos nosotros acompañando al Departamento Ejecutivo también en los barrios. Creo que en el fondo lo que vale es el contacto. ¿Se puede adelantar algo de esa ordenanza en que va a estar referida? ¿En qué buscan ordenar el tema? No, básicamente ordenar y terminar con esto que se viene desde hace rato con vehículos que están por fuera de la ley, que si bien nosotros hacemos un seguimiento constante de esto, creo que con muy buen tino, la Secretaría de Seguridad, hemos empezado a plasmar en un proyecto el tema de decir, señores, hasta se terminó, los que no están... Porque hay una competencia desleal entre los que están en orden y tienen que tener su voto en condiciones y en aquellos que vienen de Golondrina, que ni siquiera son de nuestro distrito. Bueno, nosotros debemos cuidar a la gente de nuestro distrito que trabajen, que trabajen en orden, que tengan su seguro, sus vehículos sin condiciones. Bueno, y te decía que esa ordenanza nos ha permitido acercarnos permanentemente, a estar en contacto permanentemente con taxistas, remiseros y un sinfín de actores de esa actividad. Vos sos una persona que tiene además vinculación gremial, que representa un gremio como es el de los textiles, porque también se ha desarrollado durante el último tiempo alguna asociación gremial referida a quienes están detrás del trabajo del remisero. ¿Cuál ha sido la primera reacción del señor? No, una muy buena recepción de parte de los compañeros de los gremios, mismos de los taxistas. Ellos ven... Porque ellos también ven amenazada su fuente de trabajo cuando aparecen trabajadores Golondrina, que en su mayoría son de otros distritos. En horas pico vienen y cuando... A ver, tenemos eventos del Día del Niño, el Día de la Madre, las fiestas, que San Miguel... Hay muchísima gente y ahí es donde aprovechan estos trabajadores a venir a robarles los viajes. Bueno, a los remiseros nuestros que tienen todas las cosas en condiciones, esto lo pone muy mal. A los taxistas también lo pone muy mal. Y nosotros debemos defenderlos, debemos defender la fuente de trabajo de ellos. En ese camino estamos en tratar de hacer una ordenanza que cuide el trabajo de los nuestros. ¿Ya comenzó la discusión del presupuesto para el año que viene? No, aún no. Sé que por estos días está la provincia tirando sus parámetros una vez que ya lo ha terminado Nación. Bueno, nosotros viendo el presupuesto provincial, que es lo que vendrá por coparticipación o que no, es como tendremos que... ¿Cómo tendrá el Departamento Ejecutivo? Tienen tiempo hasta el 30 de octubre para enviarnos el presupuesto. Bueno, en el acto al cual hacíamos referencia en el comienzo de la nota, el Intendente de la Torre dio alguna pista, por lo menos, de lo que la provincia tiene pautado para el municipio de San Miguel. Con la salvedad, lo dijo de la Torre, que en el presupuesto están incluidas obras que supuestamente la provincia va a financiar en San Miguel, pero que son las mismas que hace tres años se vienen anunciando los distintos presupuestos y que no se realizaron. Exacto, eso es así. Las obras incluidas para San Miguel en este presupuesto son las mismas que se han venido incluyendo los presupuestos. Cuando la provincia estaba mejor, no lo llegaron a realizar, hoy que la provincia está incendiada o está con muchísimos problemas, no solamente económicos, sino de seguridad, de estructura en general, no somos ilusos, sabemos que nada de eso va a llegar. Es una mentira del gobernador hacia los vecinos de San Miguel. Usted recién decía con el tema de acercar el consejo a la gente, el municipio a la gente, y uno dice, bueno, quizás eso se puede hacer ahora con mayor soltura porque en el Consejo Deliberante no deben estar tan preocupados por el orden interno hacer una mayoría tan abrumadora. ¿Tiene algo que ver con eso o no? No, no, no. A ver, sí es verdad. Lo que se refleja en el Consejo Deliberante hoy son resultados de elecciones. 2011 y 2013. Los vecinos votaron de esta manera y hay que respetar en rajatabla la voluntad popular. Así como en algún otro momento nos fue esquivo el voto, creemos que no hay ningún tipo de discusión que en el 2011 y 2013 fue contundente el apoyo a nuestro intendente. Y ahí se reflejan los números en el Consejo Deliberante. Yo a veces escucho a algunos opositores que hablan de la mayoría automática. Y no es así. Este es el reflejo de lo que votó la ciudadanía de San Miguel. Pero más allá de eso, quiero decirte que tenemos dos bloques opositores, Dignidad Peronista y el Frente para la Victoria, con los cuales se producen... Con los unos se llevan mejor que con otros. Sí, pero los debates están en todas las sesiones del Consejo Deliberante y no por ser un número. Y verdaderamente son compañeros con los cuales muchas veces no nos ponemos de acuerdo en cuestiones, pero donde el respeto entre concejales se da. A mí me toca ser el moderador de esta secuencia, de estos debates, pero se hace en un marco de total respeto. Y todos tienen las mismas herramientas. ¿Le llamó la atención que el bloque del Frente para la Victoria pidiera cambiar su nombre e incluir al Partido Justicialista? Tema que el bloque de ustedes también tiene esa denominación en algún punto, ¿no? Sí. En la última sesión acá se dio un debate de quién es más peronista que otro. Este bloque... El famoso peronómetro. Exactamente. Y la verdad, creo que no somos quienes nosotros para decir... Nosotros somos más... No, me parece bárbaro que todos abracemos las banderas que nos ha legado el general y Evita ahora siempre hay que llevarla. No cuando nos conviene y cuando no nos conviene. Nosotros desde el 2007 que llegamos a esta administración con Joaquín de la Torre, la denominación Partido Justicialista la hemos tenido siempre. Siempre, absolutamente. No cuando nos conviene o cuando no nos conviene. Peronistas somos siempre. Y usted evalúa... No dado de las circunstancias. Usted evalúa que la gestión de la Torre es una gestión peronista en su accionar. Y no hay ningún tipo de duda porque si vos te podés analizar cuáles son las acciones y a dónde son dirigidas las acciones, está más que claro. Bueno, hay una crítica que se le hace permanentemente que apuntan a un sector más de Bellavista que al resto de San Miguel. ¿Usted qué dice? No, pero eso no es así. Eso no es así. Aquí, si comenzamos por el tema de la salud, las salas, las mejores salas las tenemos a la zona periférica, no en el centro de San Miguel. Las obras asfálticas, la mayoría pedidas por años, están realizándose en la zona de lo que es la ciudad de Santa María hoy. Había dos delegaciones municipales antes de que nosotros llegáramos. Hoy, en todo San Miguel, tenemos 28 lugares donde los vecinos pueden ir a elevar su reclamo. A ver, yo creo que eso es una crítica de la política malintencionada. La salud están los barrios, la seguridad están los barrios. Estamos trabajando mucho con el tema de los dominios de tierra de muchísimos vecinos, pero años que son dueños y no tienen un papel. Bueno, la municipal... Siempre estamos muy de cerca. La cultura la hemos llevado a los barrios. Queda esa crítica destructiva para la oposición, que creo que, bueno, es lo que han venido planteando desde el 2007 a la fecha. Tienen que revisar ese discurso, digo yo, porque evidentemente el electorado eso no lo compra y no le dio la espalda. Bueno, uno observa hacia adelante el panorama y dice, si bien hay sectores de la oposición, como que hoy no parece haber surgido aún quizá ese espacio político que pueda, en principio, comprometer al oficialismo de San Miguel. ¿Cómo se vive esto del oficialismo desde adentro? ¿Usted lo ven de esa forma? Yo, en lo particular, y creo que el intendente piensa de la misma manera, no subestimamos a ningún adversario circunstancial de la política ni a ningún opositor. Para mí son todos importantes. Y si están en la cancha y si tienen la convicción de ir y pelear por un espacio y creen tener la idea de un San Miguel mejor, a mí me parece fantástico. Yo respeto absolutamente a todos, de cualquier espacio político. Sí, nosotros tenemos la confianza que nos brinda el trabajo que hacemos día a día. Desde que nos levantamos hasta que terminamos la gestión, la jornada, siempre estamos haciendo algo. Y la gente lo ve. Vuelvo a repetir, no quiero ser redundante, Sebastián, pero los resultados están a la vista. Y las cuestiones se dirimen cuando llegan las elecciones. Ahí la gente te dice, estuve de acuerdo, me hiciste, me acompañaste, fueron capaces de recepcionar mi reclamo, mi pedido, y te premio o te castigo. Por eso digo yo, está bueno que haya otros espacios políticos que ya empiecen a generar sus equipos para las próximas elecciones. No menospreciamos a nadie, creemos que es justo. Y esto es en el marco de la democracia, se tiene que dar así. Ahora pido también que cuando el vecino se espida, se respete el voto. Hace poco hablamos con Joaquín de la Torre, estuvo en nuestro programa charlando un rato largo, y dejó algunas incógnitas sobre su futuro político, sobre el futuro de él, sin definir cuál va a ser su decisión el año que viene, si volver a presentarse como candidato a intendente, aunque alguna pista dejó de que le gustaría ocupar algún lugar cerca de Sergio Massa, obviamente en caso de que Sergio Massa logre ser presidente de la República y demás. A ustedes, ¿qué les gustaría que pase en el 2015? A ver, nosotros en equipo aún no hemos llegado a hablar, porque me parece que falta tanto para un armado de lista, para una... No solamente... A ver, el conductor del espacio político, Joaquín de la Torre, y seguramente la mayoría de los compañeros querrían que sea Joaquín, pero nosotros tenemos tres, cuatro compañeros que estarían en condiciones de levantar la bandera y con un muy buen grupo de compañeros que nosotros quizás si lo miramos de manera egoísta diríamos, no, Joaquín debería ser nuestro candidato, pero nosotros no podemos frenar un crecimiento que se dio en San Miguel y un crecimiento en cuanto a lo que es Joaquín de la Torre hoy, es un hombre que está instalado a nivel, no solamente provincial, sino que ya trasciende la frontera de la provincia de Buenos Aires y que está haciendo un gran trabajo al lado de Sergio Massa. Yo creo que Joaquín está llamado a ser un hombre importante en el gabinete de Sergio Massa si es presidente como nosotros creemos que va a ser. Por eso, esas evaluaciones las podremos hacer desde enero en adelante, pero yo creo que lo que sí ha hecho muy bien Joaquín de la Torre, más allá de gobernar San Miguel como lo ha hecho, es de él preparando a su gabinete o a gente que... para que si a él le toca desplazarse, yo creo que el equipo que lo rodea o quienes lo acompañamos, bueno, vamos a estar, digamos, vamos a articular una buena cuestión para llegar muy bien parado a las elecciones próximas, ¿no? Usted dijo, si bien todavía falta mucho, no es momento de definición, dijo tres o cuatro compañeros en caso de que Joaquín de la Torre. No, hay más también. Yo digo, pero hay tres o cuatro compañeros que son visibles. Bueno, ¿en esa lista usted se anota? No, no, no. No, no, no. Lo mío es legislativo. A mí me gusta estar más en la parte... Me gusta este trabajo que hago, disfruto de hacer lo que hago, interrelacionarme con otros municipios como lo estamos haciendo... En marzo no se va a arrepentir de esta nota, digamos. No, 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 no. Sí me gusta interrelacionarme, sí lo que me gusta es interrelacionarme, estamos haciendo muy buenas relaciones con, obviamente, con distritos como, de los que están dentro del Frente Renovador con los presidentes de los consejos liberantes, intercambiando ordenanzas, y eso sí me agrada. Estuve mandado por Joaquín hace muy poquito en el Congreso de la Nación, haciendo un curso de dos días con gente de todo el interior del país, que fue una experiencia muy rica, de legisladores nacionales, provinciales, legisladores comunales de todo el país, y me gusta el charlar, el intercambiar opiniones, intereses, nos mandamos material que nos pueden ir enriqueciendo, y desde aquí hacer el aporte al proyecto, por eso tengo claro qué es lo que quiero, y creo que yo puedo ser útil en otra cuestión. Hugo, gracias por recibirnos. Gracias por venir Sebastián, gracias a ustedes. Vamos a la pausa y enseguida continuamos, un minuto. ¡Gracias! ¡Gracias! Jóvenes que no estudian, que no trabajan, hay una salida. Servicio militar obligatorio con capacitación en oficios, por una sociedad más igualitaria, donde todos tengan oportunidades. Proyecto Ishi. Distribuidora Noé, los mejores precios en artículos nacionales e importados, variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347 Granbur, teléfono 02320 680 713. Instituto Educacional, Luis Federico Liloar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de Infantes, educación primaria y secundaria básica, orientación en ciencias naturales, humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, inglés, computación, salidas educativas y campamento, actividades recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel, Telefax 4455 9203 4455 7463. En Tortuguitas, parrilla el 17, asado al asador, pollo vacío, lechón y las mejores achuras, pizzas, empanadas, milanesas y minutas. No puede dejar de probar nuestras pastas caseras, los olivos y directorio Tortuguitas, a metros de la estación. Haga su pedido al 02320 494 608. Parrilla el 17. Materiales para la construcción Los Dos Primosas. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100. 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar Música Bueno, estamos en la parte final, en el último bloque de nuestro programa. ¿Qué pasa con el ciolismo de San Miguel después del acto de Carlos Tapia y Daniel Scioli hace 15 días atrás en el distrito? Me parece que la interna está mucho más agitada que antes. Me cuentan que Carlos Tapia está muy enojado, sobre todo muy enojado con los medios regionales, porque dice que lo trataron mal, que lo criticaron mucho por lo que fue el acto que allí se realizó. Y la verdad es que, más allá del enojo de Carlos Tapia, el acto no fue un buen acto. Mucho menos si se sabía que iba a estar el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Así que me parece que en vez de enojarse con los medios, lo que tenía que hacer Tapia es mirar hacia adentro y observar por qué pasó lo que pasó. Y cómo va a seguir su campaña en adelante. Porque hay otros sectores del ciolismo que también obviamente se están moviendo con mucha fuerza. Obviamente todavía sin el apoyo tan claro como tiene Tapia el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero que quieren tallar en la discusión en el 2015, por lo menos en las elecciones primarias. Uno de ellos es el dirigente que fue director del Fogaba, Juan José Castro. Que durante estos días hizo un acto importante desde lo social. Que fue haber gestionado una prótesis realmente de costoso precio, de alto valor. A un vecino del barrio La Estrella de San Miguel. Y nosotros fuimos en el momento en el cual se encontraba justamente el dirigente Juanjo Castro. Con esta persona que, como él lo ha definido y ustedes lo van a escuchar en la nota. Le ha cambiado absolutamente la vida. De tener la desesperanza de no volver a caminar nunca más. Ahora a poder hacerlo. Lo escuchamos. Jorge, contame cómo fue tu historia. Cómo llegaste a contactarte con la agrupación de Juanjo y por qué, digamos. Por muchas necesidades en mi vida. Y bueno, ahí empezó, lo presentaron a Juanjo. Hola. Él se acercó acá, a mi hogar. Y bueno, le conté mis problemas. Y a través de mis problemas era conseguir, al lado mío, ¿no? Conseguir una prótesis. Y volver a hacer mi vida normal. Y bueno, él me dijo que sí. Y que tenía que hablar con gente. Y bueno, estamos acá. Y ahí conocí a Eugenia. Le conté mis problemas. Y ella dijo que sí, que no había ningún problema. Y una vez que ella me comentó, me dio eso, ese ok. Juanjo siempre estaba ahí, en las uniones. Y bueno, ella representó a un doctor. Y ese doctor me dio una mano tremenda. Y hoy estoy acá. Menos de un año, como estamos sacando cuenta, que puedo empezar de vuelta, ¿no? Contame vos, ¿qué te había pasado? Un accidente. Un accidente, perdiste la pierna en un accidente. ¿Cuánto haces esto? Y ya hace cuatro años. Cuatro años. Y en esos cuatro años, ¿trataste de que alguien te pudiera este tipo de ayuda? No, es que nunca traté nada porque era imposible. Ajá. Yo voy a ser realista. La pierna que yo hoy tengo acá es algo imposible a mi alcance. Tengo mucha plata y no tenía ese medio. Ni quería nada, nada. Después de mi accidente, no estaba en mi alcance, ni soñar, ni pensarlo en mi sueño de tener una pierna. O apoyarme en algo de vuelta, ¿no? Y bueno, nada. Toda la gente que está acá, de a poquito se pone adaptando a mi familia. Y bueno, yo le brindé lo que soy. Hoy estoy acá y sigo siendo lo mismo. Y bueno, hoy cumplí. Gracias a ello cumplí el sueño de tener algo a mi pierna y bueno, dale para adelante. O sea que en algún momento pensaste que no ibas a tener nunca más la posibilidad de volver a caminar. No. No, eso no es una... El sueño era de mis hijos que yo volvaba a caminar. Por dentro mí era imposible. Pero para Dios no es nada imposible. Bueno, creo que me puso hasta gente que me dio la mano. Bueno, estamos acá. O sea, vos conociste a ellos por otro tema, digamos. Por otro tema, nada. Estudié en mi pierna y bueno, se habló el tema de mi pierna. Y bueno, Eugenia que está también acá. Y ese sí lo tengo siempre grabado cuando me dijo así que esté tranquilo que yo lo voy a hacer. Y hasta todo. Estoy portando puertas, llegamos a conseguirlo y bueno. Ellos me vieron de otra forma cuando me vieron. Bueno, yo estoy acá de otra forma. Y no hace nada más. No, no, sí. Juanjo, vos qué reflexión te mereces en este momento. Bueno, en realidad, digamos, la verdad que... Yo creo que para todos nosotros es un día maravilloso hoy porque... Esto es lo lindo de la política, ¿no? Intentar darle una mano a la gente que lo necesita. Y la verdad que bueno, yo vine por otro tema acá y se le inundaba la casa, Jorge. Y no me olvido el día que abrió la puerta y nos recibió y vi que tenía ese problema. Le pregunté qué le pasó y me contó que tuvo un accidente de moto. Cuando me fui acá me fui con la sensación de ver que si podemos hacer algo y... Y bueno, ahí el equipo nuestro, las chicas, la Eugenia... A la cabeza empezaron a gestionar lo que era un sueño y hoy puede hacerlo en realidad, ¿no? Y la verdad que me emociona porque en realidad hay muchos, Jorge, que están esperando una mano solidaria que se la debería del Estado. Y que el Estado está ausente, ¿no? Y que muchos, Jorge, golpean la puerta de los despachos y que nadie los atiende. Pero existe un montón de gente común que no cobra el erario público, que no tiene nada que ver con el Estado y se preocupa por dar una mano a otro. Y hay gente con buena voluntad que tiene ganas de cambiar, casi como nosotros, y bueno... Y tenemos la misma emoción, mi Jorge, ¿no? Bueno, y algo... El otro tema del zoolismo también es... Hay que seguir muy de cerca lo que está haciendo Franco Laporta, ¿no? Porque me parece que Franco Laporta se ha enfocado en la construcción de un espacio dentro del zoolismo que ya empezó a aglutinar a intendentes del interior, sobre todo. Y que me parece ha tenido la primera respuesta o el primer resultado concreto que fue, por ejemplo, el anuncio del intendente de Lincoln, del intendente Fernández, de que su candidato y que el candidato mejor posicionado para el 2015 es Daniel Scioli. Lo marco a esto porque no es muy común escuchar a los intendentes embandelarse con Scioli. Hasta ahora siempre escuchamos, obviamente, a los que están con Sergio Massa y a los intendentes que hayan en el Frente para la Victoria, destacar las bondades del modelo. Pero destacar las bondades de Scioli, hasta ahora muy pocos, muy pocos. Ahora empiezan a aparecer algunos de ellos. Parte de eso tiene que ver con esto que yo les estoy contando, este tejido que viene haciendo Franco Laporta desde la Secretaría de Servicios Públicos, hecho que le permite estar en contacto con los intendentes justamente por ese tema tan sensible que son los servicios públicos. Me meto rápidamente en José C. Paz. Hubo una reunión muy picante días atrás en la casa del secretario de Deportes, Rodolfo Pino, donde, bueno, sacaron un poquito los trapos al sol, algunas cuestiones internas que tenían que resolver. Mario Isi fue muy claro cuando habló. Dijo, todo podemos permitir de aquí en adelante. Lo que no podemos permitir es que en el 2015 perdamos el territorio, es decir, perdamos el municipio. Y hay que trabajar en consecuencia para que eso no suceda. De hecho, se anuncia para el próximo 27 de octubre, para la semana que viene, un importante acto en José C. Paz, en recuerdo de lo que va a ser un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, con el cual Mario Isi tenía una vinculación muy cercana. Hay especulaciones de que quizá en el acto pueda estar la Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, esto evidentemente todavía no está confirmado. Lo que sí está confirmado es que se va a hacer un acto con, como anuncian en José C. Paz y ha sido costumbre en estos años, una fuerte movilización. Tampoco están tranquilas las aguas en el Frente Renovador de José C. Paz. Está claro que la última ordenanza que aprobó el Consejo Deliberante de prohibir la publicidad de pantallas de LED móviles tenía un solo destinatario, por lo menos hasta ahora, que es el empresario Fabián Carballo. Oscar Duche, por otro lado, se sigue moviendo. Gastón Ortega empezó también a moverse con un poco más de claridad en función de su apoyo al Intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Carilino. Así que por ahí anda la situación interna del Distrito de José C. Paz. En Malvinas no hay muchas más novedades. Sí hay un desarrollo de la gestión que viene marcando algunas obras importantes. Hubo un acto también interesante el jueves a la tarde donde se le puso el nombre de Antonio Carrizo, nada más y nada menos que al Auditorio Municipal. Pero claro, las expectativas están puestas en si finalmente Carilino avanza en la construcción de su espacio provincial, siempre empiezan a surgir las especulaciones sobre quién puede ser el sucesor del Intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Carilino. Y así empiezan obviamente a surgir algunos nombres, aunque no son tantos, la verdad no son tantos los nombres con los cuales se especula, pero siempre esta cuestión se genera a partir de la voluntad que tengan los dirigentes de ir hacia arriba. Lo charlábamos en bloques anteriores con Hugo Reverdito sobre el caso San Miguel. Lo mismo pasa en Malvinas Argentinas. Y para cerrar les cuento que, por ejemplo, hay algo que está pasando que me parece que también es como para tener en cuenta. Se escucha mucho, sobre todo en la primera sección electoral, dirigentes que están en el Frente Renovador con la posibilidad de ir al pro de Mauricio Macri. Esto ustedes lo habrán escuchado. Se habla mucho de Gustavo Pose, que parece que está cansado por la interna misma de la familia Galmarini dentro de San Isidro. Por lo general se preguntan mucho si Jesús Carilino va a terminar yéndose con Mauricio Macri. Él hizo una pregunta que hace la política permanentemente. Lo mismo le preguntaban a Luisa Cunha, a Humberto Zúcaro, que habían estado los tres reunidos con Martín Insaurralde. Y la respuesta que dio el otro día Luisa Cunha fue muy clara. Dijo, yo no me voy al pro, de ninguna manera me voy al pro. Jesús Carilino tampoco. No es una decisión que esté tomada ni mucho menos. Pero son temas de los cuales uno no puede escapar porque se hablan, por lo menos, en las mesas políticas. Y me parece que hay que seguir muy de cerca algunos movimientos que se están dando en otros extractos de la política nacional y provincial, donde algunos actores han empezado otra vez a tallar y a tejer. Y en el fondo de todo esto está el Partido Justicialista. ¿Y cuál va a ser su postura final el año que viene? ¿Dónde los va a encontrar ubicados a muchos dirigentes, entre ellos los gobernadores y sobre todo dirigentes históricos del peronismo, que no se sienten demasiado cómodos con Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que hoy Daniel Scioli crea y esté convencido de que va a ser el elegido, sobre todo porque planifica, siempre que no haya ningún imponderable, que el verano va a ser una plataforma de lanzamiento porque hasta ahora, todos los veranos, a Scioli le ha servido para sumar entre dos y tres puntos en las encuestas y cree que ese va a ser el impulso final para que Cristina se termine de convencer que el hombre a apoyar es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La verdad, yo no estaría tan seguro, pero esto es de lo que se habla en la política de la Argentina por estas horas. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos con ustedes la próxima semana, Dios mediante, en una nueva edición del Embudo. Muchas gracias, hasta siempre. Chau. Gracias. Gracias.